Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, pues en esta ocasión les traigo un vídeo informativo de esos que ya saben que les hablo de cositas del jardín y que también les voy a ir mostrando esas situaciones que abundan en casi todos los jardines suculentos, en específico un poco en suculentas porque ya saben que yo pues soy team suculenta, entonces bueno pues vamos a estar hablando sobre la cochinilla algodonosa, esa plaga tan satanizada, tan horrible, tan tediosa que tenemos todos los que coleccionamos suculentas y bien pues me di a la tarea de estar investigando, recopilando cosas, observando muchas cosas y quiero explicarles en este vídeo de una forma muy sencilla, muy completa el qué es esa plaga y qué podemos hacer al respecto de ella, qué es lo que a mí me ha funcionado, que es una forma muy distinta de muchas personas que la combaten y les voy a dar algunos tips para que la sepan detectar y por si la tienen, pues a lo mejor algo les funcione de lo que yo haga y pues les resulte y se pueda controlar un poco esa plaga. Y bueno pues, ¡acompáñenme! Bien, pues vamos a hablar un poco de lo que es esa plaga tan tediosa, tan satanizada, que a todos nos desespera porque es muy invasiva. Bueno, la cochinilla algodonosa es un insecto chupador. Aquí les voy a ir poniendo una imagen en esta parte de aquí para que vean más o menos cómo se ve de cerca, pero de todos modos les voy a enseñar las que yo tengo en mi jardín para que no haya falla. Bueno, pues es un insecto chupador como blanquecino que parece un algodoncito porque sus huevecillos que pone dejan como una telita así como de seda, como algodonosa y por eso viene de ahí su nombre. En otros países le dicen harinosa y así, pero bueno, aquí nosotros lo conocemos por algodonosa. Bueno, en sí las cochinillas blanquitas que todos detectamos son hembras porque los machos son como unos insectitos que están en la tierra como rojizos, casesosos, parecen como un tipito hormiga, pero no, tienen unas alitas como transparentes. La verdad es que yo honestamente no los he detectado en la tierra o tal vez sí los he visto y no he sabido que esos son los machos. Entonces, pero pues a ver si un día me encuentro una y les pongo, porque realmente es que no me ha acercado a eso porque no he tenido una invasión tan severa, pero sí he tenido bastante. Les voy a explicar por qué sufren un poco mal las suculentas en específico con esa plaga, porque las suculentas son de climas cálidos. Obviamente, todos ya saben, las exponemos al sol, las ponemos en la azotea, las ponemos en lugares que son muy agradables para ellas y eso fomenta que esa plaga se presente. Las temporadas en las cuales más se presenta es en verano, primavera, ¿no? Puede existir todo el año, pero más, sobre todo más cuando es cálido, cuando hace más calor. Y humedad también, porque también la humedad les favorece, pero cuando hace frío como que se aletargan y ya no se reproducen de la misma manera, aunque sí pueden vivir, porque su proceso como de, o sea, de cuando van a brotar o cuando nacen son de 30 a 90 días, o sea que imagínense esos huevecillos ahí cocinándose de un mes a tres meses, pues es como que bastante tiempo pueden durar. Y bueno, más o menos en cuestiones generalizadas, eso es lo que es la cochinilla algodonosa. Ahora bien, ¿cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues como es un insecto chupador, chupa la savia, entonces eso hace que las suculentas en sí se debiliten, o cualquier planta, se debiliten, se empiecen a desgastar porque ya no empiezan a hacer su fotosíntesis de forma normal, ¿no? Entonces se empiezan a ver como si estuvieran deshidratadas. De todos modos yo les voy a enseñar todas esas situaciones, nada más que quiero primero introducirlos a eso y luego ya nos vamos a grabar todas esas situaciones y les voy a explicar qué es lo que yo hago. Entonces les digo las debilitas, se pueden volver de algunas formas manchadas, como se empiezan a deformar, eso es lo que le hacen a la suculenta. Y luego, ¿por qué es una plaga tediosa? Porque esa plaga se mete hasta en lo más mínimo de los rincones de las suculentas, por debajo de sus hojitas, adentro casi llegándole al tallo, por arriba, lugares súper complicados para que pues ellas no puedan ser exterminadas y no puedan ser consumidas por alguna otra plaga o no lo sé. Entonces es como que se esconden en los lugares más pequeñitos que puedan encontrar para que no las podamos quitar, ¿no? Porque así son de terrorcas esas cochinillas. Y les digo, las que vemos son las hembras y todos los huevecillos y todo lo que van haciendo de ahí. Entonces pues es por eso que es una plaga muy, muy, muy complicada de combate. Hay muchos métodos, muchos, 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 muchos que podemos aplicar. Ya ustedes seguramente ya han visto muchos videos de gente que te dice, haz una cosa, haz otra cosa. Todo eso depende de cómo quieras manejar tu jardín, de qué es lo que a ti te conviene, lo que a ti te funciona, lo que para ti está más al alcance en comprar, en adquirir, en ver. Yo aquí en este video les voy a decir mis remedios, me han funcionado. Y sí voy a recalcar algo. Voy a destacar que no, no he erradicado esa plaga. Esa plaga se puede, les digo, aletargar con el tiempo. Pero es una plaga que cuando se deposita es muy difícil erradicarla de fondo. Lo que he hecho es que la he controlado. Ahora eso se los digo así para que hagan mucha conciencia porque de repente nos estresa mucho y sí quisiéramos que no existiera para nada, ¿no? Pero es muy difícil erradicarla. Lo que sí es controlarla. Y todos los consejos que yo les voy a dar van a ser para el control que a la larga también hay que entender que las suculentas tienen autodefensas y también logran quitarse de eso. Y más con la ayudadita que les demos, porque eso sí, pues una ayudadita a nadie le viene mal, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que a mí me funciona y eso es con lo que me ha resultado a mí. Y les digo, controlarla. No la voy a eliminar. No les voy a venir a mentir. Y tal vez si se elimina o se elimina de una planta porque ya me pasó, puede ser que en algún momento le vuelva a dar. Pero también ahí depende de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando hay muchos comentarios o bueno, he visto videos que dicen que se depositan en la tierra. Sí. Y les voy a explicar por qué. Y en específico en suculentas. Porque la tierra es ligera. Entonces cuando la tierra es muy ligera, pues ellos van y se depositan. Se pueden meter fácilmente en la tierra. Entonces por eso se meten a la raíz. Porque están ocultas y porque ahí es más difícil que uno las vea y las combata. Pero hay un remedio que yo he usado que me ha funcionado de a poco en poco, porque también voy a recalcar, no va a ser del día a la noche o de un día para otro. No, esto es constancia, dedicación, estar bien al pendiente y ser bien, pero bien aguerridos a eso. Entonces es como una constancia de un cierto tiempo y tú solito te vas a estar dando cuenta hasta qué momento es cuando ya la empezaste a liberar del todo. Y bien, pues bueno, les voy a enseñar uno de los remedios que uso. Bien, hay dos cosas que yo uso primero que nada en la tierra. No es líquida. Estas cosas son, les voy a enseñar la primera. La primera cosa que uso es imidacropil. Este es un componente granulado, ya pueden ver. Es tóxico, es químico. Hay que tener cuidado en usarlo. No se puede usar en muy grandes cantidades. Aquí vienen sus especificaciones, hay conversiones. Por ejemplo, este dice que uses para plagas, así chupadoras. Por ejemplo, de 15 a 30 gramos por planta, pero plantas de 50 centímetros de altura. Entonces aquí hay que hacer conversiones, ¿no? Para saber qué cantidad es la idonea. Pero si no te quieres meter mucho en eso, tan solo con una cucharadita se lo esparces de a poquito alrededor de la plantita. O en toda tu jardinera, por ejemplo, en este caso que tienen aquí. Pues yo agarro y voy depositando con una cucharita, espolvoreando, y lo dejo así, y ya. Y después de un tiempo más, porque les digo, tienen que esperarse a que se haga reacción, porque este insecticida es sistémico. Y de hecho yo he intentado disolverlo en agua como para aplicarlo por riego, y es muy complicado. Parece arena. O sea, y si se lo digo bien, esto no se disuelve tan fácil. Y además, pues también corremos el riesgo, si le echamos una coladera o cosas así, porque ahí dicen la especificación que pues no se vacíe en coladeras y cosas así, porque pueden venenar el agua si es potable o no sé. Bueno, yo para evitar eso, mejor nada más lo espolvoreo y me espero a que pase. Si llueve, mejor. Porque entre más les llueva, pues más le va a hacer esa función. Este inidacropil funciona sistémicamente. O sea, que lo absorbe la tierra y eso lo va a absorber las raíces de la planta, le va a llegar a la planta, la planta como que se intoxica, pero no se muere porque es para plantas, está hecho específicamente para ellas, lo absorbe y entonces a la hora de absorberlo, ella genera una defensa. Es como cuando nos vacunan, que nos vacunan el virus para generar una defensa. Bueno, un virus procesado, no el virus entero, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es de que cuando lo absorbe y hace su defensa, van a llegar esos insectos, la van a picar y no les va a gustar y entonces la van a dejar en paz. Y sí me resultó, de verdad, ahorita les voy a enseñar cuáles son y si tienen estragos, porque ahorita ni las he visto, lo vamos a ver juntos y ahí vamos a estar viendo. Si hay estragos es porque les digo, no la he podido erradicar, la controlo, aunque ahorita ya he descansado un poco en mis jardineras con eso, porque aquí se me ha presentado mucho. Ahora también, el segundo que uso es este, que es el hormiguelo. ¿Por qué lo uso? Porque cuando ya está presente la cochinilla, empiezan a llegar las hormigas o las hormigas las ayudan a poblar otras plantas. Entonces el hormiguelo, que su componente es diacinón, es específicamente para ahuyentar hormigas, aunque este se supone que se las llevan, las llevan al nido, porque también es granulado, y ya combate a la hormiga reina. La verdad es que también me ha controlado un poco las hormigas, porque también en tiempos de calor aparecen. Entonces sí, sí me ha dado resultado, pero les digo, este es un resultado que hasta en uno o dos meses lo empiezas a ver. Y si ves que no cambia nada, entonces hay que volver a fumigar. Ahora, este igual lo aplico con cucharita, así. Y si a una planta de plano le veo muchas, le aplico en mayor cantidad alrededor de su tierra, así la dejo. Ya ahí te aconseja el bote, que cuando la pongas, la dejes reposar por una hora y luego riegues. ¿Por qué? Pues no sé. El chiste es como que yo creo que se acomoda o van y se las llevan. No sé cómo funciona ahí, sí, la verdad es que ni lo he visto, pero sí he visto que lo he echado y que ya me ha quitado muchas hormigas de ahí. Y sí se siguen viendo, porque es como muy difícil controlar eso y más, por ejemplo, vean en mi situación, lleno de, tengo tres jardineras enormes con suculentas y pues es un poco complicado. Y bueno, eso es como un método ya más sistémico que es prolongado a tiempo, que después a la larga te va a convenir y de ahí te lleva de la mano otra cosa, que es ya el método casero o el método que ya aplico yo, y les voy a enseñar cuál es. Miren, esta plantita tiene una situación de cochinilla, que el otro día me di cuenta. Yo ocupo este pincel. Este pincel lo pueden conseguir en cualquier papelería. Ahora ya es muy común conseguirlo. Yo recuerdo que cuando recién salieron aquí en México, hace que les diré unos 10, 11 años, me costó mucho trabajo encontrarlos y eran súper carísimos. Un pincel de estos te costaba casi 300 pesos en ese. Entonces ahora no sé, cuestan 20 pesos, una cosa así. Entonces es un pincel de depósito y son muy comunes para pintar en acrílico y así cositas hasta las escuelas, pibes. Entonces, ¿qué pasa con este pincel? Este pincel, como es de depósito, a la hora de que se oprime el depósito, se baja y humedece la punta. Aquí tiene alcohol. Este es el remedio que yo uso mucho. Alcohol al 70%. Ese es el que yo uso porque es menos nocivo que el del 96. Pero bueno, igual si tienen del 96, pueden usarlo. Nada más que ahí sí no sé, yo no lo he usado, entonces puede ser diluido. Ahora, por ejemplo, aquí como tengo malla sombra, ya saben, voy a hacer una examinación. Vamos a despiojar esta, que miren, aquí trae cochinilla. Aquí trae. Entonces, ¿qué hago? Que con el pincelito le empiezo a sacar la cochinilla. A ver si se ve. Ese puntito blanco o amarilloso que está aquí me voy a poner en mi pierna. Es una cochinilla alboronosa. Entonces, el alcohol hace que mueran porque se queman. No sé, no lo resisten. Entonces, pues es un buen remedio porque al alcohol no le viene mal a la suculenta. Obviamente que no les vaya a dar sol después de hacer esto un día por lo menos para que ella no se vaya a quemar. Entonces, miren, vamos a ver esta situación de acá. Aquí, en esta parte de abajo tiene otra. Más bien. Déjame ver. No era como un po... Este era como agua seca. Pero miren, acá hay otra. Para que me entiendan de cómo se agarran y cómo deforman. ¿Ya vieron? Esta parte de esta hoja está deformada y ahí tiene varias cochinillitas que ya se están... Eran... Son bebés, digamos, y se están desarrollando. Ahorita les voy a poner después de esto un video que hice con otra que ya lo hice ayer, la verdad. Y dije, ay, les voy a hacer un video sobre estos cochinillos porque eso no lo he explicado. Y ayer yo les digo de repente agarro y empiezo a hacer. Y pues hoy decidí grabárselos, ¿no? Entonces, miren, aquí por ejemplo... Ay, 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 ay. Miren. Aquí ya saqué otra. Me voy a poner aquí en mi pantalón. Es que, perdón, no me traje. Por lo general las deposito en una servilleta. Miren. Y ya, las aplasto. Pero miren, ahí está. Esta es la diminutititita cochinilla. Yo la verdad es que no me da cosa agarrarla. Ya las termino triturando para que mueran. Entonces, pues así. Este es un remedio de mucha paciencia. Ahora, si no, puedes agarrar, rociarle el alcohol a toda la planta y luego con el pincelito irse lo quitando. ¿Por qué les digo con el pincel? Una, porque te mantiene la punta, la punta húmeda. Dos, porque no les hace daño, digamos, es muy suave, de pelito sintético, suave. Tres, porque de repente usamos el cotonete y el cotonete no cabe aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí. Y te la saca muy bien. Entonces, por eso les recomiendo este pincel o otro y ya nada más es estar mojando y poniendo, pero pues para no hacer eso tan tedioso, les digo, les recomiendo este. Miren, esta planta es una Fred Ice, ya conocen, ya saben que me abundan y que siempre me la paso hablando de ellas porque tengo muchas y esta planta es súper atacada, ya tengo un video ahí en el cual es la, cómo combató la plaga de la Fred Ice, pero porque también traía un hormiguero y las hormigas me la estaban llenando. Entonces, esta planta es muy susceptible para mí que se llene de cochinillas y también de que la picoteen mucho las palomillas y esta planta es muy propensa a mucha plaga. Ahora, cabe recalcar, yo casi no sufro de hongo, ahorita no he sufrido, a lo mejor en temporadas muy frías, tal vez sí, es cuando más se me presenta, pero aún así no sufro mucho. Esta planta como está en, jardinera y en malla sombra, yo lo que hago es que si puedo le quito lo que más pueda con el pincel, pero si no, ocupo este remedio que es otro remedio casero que a mí a lo personal me ha funcionado muy bien en mis jardineras. porque aquí, pues créanme, es muy difícil controlar plagas, les digo, aparte de que le he hecho mi dacropil y le he hecho el hormidel, de vez en cuando, les digo, no es siempre se lo estoy echando, ya les he dicho, no hay que abusar de eso, este, y la veo un poco llena, por ejemplo, miren, ahí debajo eso negro es cochinilla ya como cochina, entonces le he hecho que es agua con jabón de traste, le he hecho como a este que es un litro de medida, le he hecho unas con el dosificador cinco veces, cuatro veces, la verdad es que lo calculo, no lo hago así como pesándolo ni nada, ni midiéndolo, y luego lo lleno de agua y ahí lo dejo así todo reposado y ya agarro y le he hecho, a veces suele deshidratar un poco a las suculentas, no hay que abusar, pero al ratito si quiero, si veo en un ratito se lo dejo y luego le echo agua y la verdad es que no les va mal, no se me han muerto, ya lo probé, lo probé, obviamente es que lo probé, no, o sea, no lo hice así y lo probé con una planta ahí que hasta moribunda estaba y hasta se puso mejor, que era igual una Fred Ice pequeñita, no la tengo, o sea, esta imagen ni nada, pero era una Fred Ice pequeñita llena de cochinillis y se las mató, entonces pues ellas les digo me sufren mucho, está igual, como vean qué jungla tiene ahí, obviamente ya está, luego le vamos a dar un mantenimiento porque ando viendo allá abajo yo creo me voy a llevar varias, entonces pues esta estaba llena, 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 llena y miren, ella ya logró un poco erradicarla a raíz, porque yo hacía esto, créanme, así y se veían un montón de cochinillos, posiblemente es que aquí, por ejemplo, estas que están aquí tapadas con los tréboles, pueda que tengan porque también ya les he dicho estos tréboles, ay, cómo atraen, miren, por ejemplo, vamos a acercarnos, ahí, esta de ahí, a ver, se me enfocó, a dónde está, ahí, esta de aquí, esta de acá, tiene un poquito de cochinilla, pero ya muy poquitita, o sea, esta de plano está llena, llena, en los troncos, se hacían aquí melazas de cochinilla como, como esta, esta también tenía hace unos días y le eché jabón, miren, y ya no tiene, entonces, también es una rociadita, no le vayan a querer echar una cubeta llena de jabón, porque no, pobrecita, pero miren, no dan de cuenta que se empieza a acumular aquí en el tronco, está como tierra blanquita, y estos son, ya el estrago, de hecho, hasta, ay, estoy tan contenta porque lo liberé, créanme que en la jardinera es bien complicado eliminar plaga, y solamente le he visto a las frutas, ahí, ahí, y esta, esta, que ya también logró salir de esa plaga, y también les voy a decir que tuvo mucho que ver que dos meses seguidos o más de dos meses seguidos estuvo lloviendo, llovía en las tardes, noches, y llovía a diario, entonces, eso me sirvió de riego, ahora que ya hace más sol y que no ha llovido, va a llegar el punto en el que tenga que regar, ahora, por último, esta, eh, pulidoní, miren, también estaba sacándome la cochinilla y ahí tiene un estrago, esta la traté con el jabón, también, entonces, ya, les digo, ya se controló, pero tiene, aún tiene, pero ya está controlada, ya de hecho hasta se estupió más y se puso más bonito, ahora les voy a enseñar cuando lo tienen en maceta, miren, cuando lo tenemos en maceta, esta, esta me sufrió, por eso está un poco así como quemadita, fellita, porque la anduve tratando varios días con alcohol, con el pincel, porque vean, no sé, está súper complicado llegar a sus lugares, pero con el pincel súper rápido y súper bien, y ahorita está haciendo mucho calor, entonces, esta me la atacaron mucho, y ya, ya le quité con el pincelito, ahorita les voy a poner una toma, porque primero había hecho ese video, pero no me gustó, entonces les voy a poner la toma de cuando se la estaba quitando y según yo les estaba explicando, pero miren, vean, 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 allá hay una hormiga, la acabo de quitar de ahí, entonces, esas, esas mendigas hormigas me llevan, ya ven, seguramente la va a aparecer, porque, vean, 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 y ya vi, están ahí en la pared, entonces, tengo que combatir esto, ahorita tengo, voy a echar este insecticida de aerosol, que eso también hago muy frecuentemente, como cada 15 días, 20 días, entonces, pues hay muchos motivos, ¿no? les digo, y estar controlando todo eso, pues es tedioso, pero cuando te das cuenta, como yo ahorita, y ya vi que andan por la pared, ya nada más me voy a fijar bien de dónde vienen bien, este, les voy a echar oco, oco, le decían, así cuando éramos chavitos, mis tías, el loco, porque creo que era una marca, no sé, y bueno, otra cosa, es que en maceta, se presentan, un poquito más, las cochinillas, por eso, porque, no sé, porque se positan, y entonces la atacan como más rápido, y entonces las hormigas dicen, ay, ahí está, y corren, ahí en la tierra, como que entre que, le puedes echar bien fácil, el imidacropil, y ya se van, ahuyentando, pero en las macetas, pues, hay que tener cuidado, porque si abusamos de eso, pues puede ser que se muera nuestra suculenta, la verdad es que yo, si les llego a poner es hormidel, el hormidel, el imidacropil, no, ahora hablando de eso, una que se me salvó, que ya andaba bien moribunda, era esta, y le eché imidacropil alrededor, de acá abajo, miren, de hecho ya está, se consumió, pero ella en el tallo, tenía un montón de cochinillo, miren ya, ya lo logró, ya se puso bonita, entonces, les digo, es constancia, es estar sobre de eso, es estar checando, esto también, miren, me ha sufrido, pero ya les digo, lo combatió aquí, estos son como unos huevos, miren, ay, ya lo tiré, ay, me da una cosa, pero bueno, ahí ya era duro, yo creo ya rezagó, pero créanme, yo las veía por debajo, y estaba lleno de esa cosa, como cera, como cera, como césar, de esas de gusanito, que parecen telaraña, entonces, pues está, ya, ya lo logró, combatir, y les digo, mucho también, tuvo que ver la lluvia, miren, este bebé, de esta, Cubifrost, vean ahí, para que cuando los vean, así como que tiene algo ahí, identifiquen, y miren, le abrí, y ahí tiene cochinilla, está aquí, al ladito de mi dedo, y son unas cochinillas, a veces como que hasta se ponen del color de la cico, es como rojita, esas son cochinillas, entonces me las voy a llevar para quitarle, miren, esta también, me sufre, ahí en el fondo, ahí, ahí, hay cochinilla, esta es una non-breakers, casi todas las rulosas, sufren de cochinilla, porque se les meten mucho, entonces, aquí es otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, bien jardinantes, pues, hay como pude, les expliqué un poquito, sobre la cochinilla, y como me, ahí les puse situaciones, ya les dije ya casi, bueno, lo que yo ocupo como remedio, eso sí, les digo que mi forma de ser con mis plantas, es de que cuando la detecto, la agarro, tengo el tiempo, se lo quito, para formas rápidas, les digo, es como fumigar con químicos, he visto que mucha gente lo controla con aceites de Minim, y el jabón potásico, y tierra de diatomeas, les voy a ser muy sincera, yo, es muy difícil que consiga eso, no lo he usado, alguna vez vi que lo vendían por internet, pero, no sé, o sea, como que de repente, en ese tipo de cosas, sí me gusta verlo físicamente, y bueno, pues aquí, no sé, bueno, hay algunos lugares en donde venden más fácil lo que les enseñé, les digo, lean muy bien las etiquetas, y hagan sus conversiones, y les digo, y para no fallar, pues pongan de a poco, y esperen más tiempo, porque si luego lo aplican de más, es como el abono, uno cree que echándole un montón, la planta se va a poner súper gigante, y no, a veces las matan, porque es demasiado lo que le ponemos, entonces es tener medida en eso, y ya, se puede funcionar, y les digo, mucha paciencia, y bueno, pues espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto, si te gustan mis videos, suscríbete, apóyame, déjame un comentario, déjame un like, guarda el video, compártelo, para que no tengas que estarlo buscando, y si no has visto todo lo que he hecho, te invito a que vayas a la página principal del canal, y te pongas a ver todos mis videos, yo siempre pongo en listas de reproducciones, los tengo muy bien ahí clasificados, por si nada más quieres saber sobre plagas, o si quieres saber sobre consejos, o si quieres saber de lo que haya puesto, ahí hay varias listas de reproducción, están en construcción, muchas, pues porque no tengo muchos videos subir, pero, es una forma muy fácil de encontrar, entonces, pues bueno, muchas gracias por el apoyo, les mando un beso, les deseo un hermoso día, como siempre, ya saben, sean felices, disfruten de la vida, y nos vemos pronto en otro video, hasta luego, adiós, y bien, pues no les voy a decir nada en el principio, pero sí les voy a enseñar una, miren, esta es una cochinilla algodonosa, él es con, ay mi perrito precioso, y siempre, ahorita está sucio, pero cuando lo baño, les digo que es una cochinilla algodonosa,